hola qué tal chicos cómo están sean bienvenidos una vez más en este tutorial quiero enseñarles a cómo poder solucionar el problema cuando de la nada se apaga su computadora resulta que estaba editando en adobe premiere pro hace algunos minutos y de la nada se apagó mi computadora lo he vuelto a encender y se sigue apagando es por eso que en este tutorial te voy a enseñar a cómo poder solucionar este problema empezamos bueno chicos voy a darles una demostración de cómo es que se está apagando mi computadora voy a encender ahorita mi cpu para que lo puedan apreciar vamos a encender el cpu ahí está perfecto y encendió la computadora y quiero que vean cómo se apaga de la nada esto puede perjudicar los demás componentes de tu computadora y el momento de solucionarlo lo más pronto posible para que no se dañen los equipos que incluye tu cpu si es que estás utilizando una computadora de sobremesa o tal vez tu propia laptop ok entonces vamos a esperar aquí a que cargue ahí está bueno entró en este proceso de recuperación vamos al equipo dice reiniciar mi pc y quiero que vean cómo se apaga automáticamente en tu caso puede ser que esté jugando algún videojuego y de la nada también se apague tu computadora ahí está como pueden ver ya se apagó automáticamente una visto ya el ejemplo como pueden apreciar ahora sí vamos a solucionar este problema bueno chicos como primera solución lo que vamos a hacer es darle un pequeño mantenimiento a nuestra computadora una de las razones por el cual puede ser que se apague de la nada nuestra computadora y es por falta de mantenimiento sobre todo en la fuente de poder la que se encarga de poder distribuir la energía hacia todos los componentes de nuestro ordenador es por eso que vamos a darle un mantenimiento para ver si responde si es que sigue percibiendo este problema vamos a continuar con el segundo método más allá y bueno chicos como pueden ver de esta manera ya he podido solucionar este problema ya me está dejando trabajar mi computadora después del mantenimiento que realizamos lamentablemente la batería en el celular se agotó pero lo que hice pues básicamente es quitarle todo el polvo que tenía en su interior del cpu también aplique pasta térmica al procesador para que esté más refrigerado y también realice la limpieza de los pines de la memoria ram y así como pueden ver después del mantenimiento que realizamos ya he podido solucionar este problema ahora qué pasaría si se te sigue pagando tu computadora ahora te voy a dar algunas recomendaciones que deberías tomar en cuenta hay algunas causas que deberías tomar en cuenta si es que tu computadora se vuelve a pagar uno el sobrecalentamiento aunque ya aplicaste pasta térmica verifica que los ventiladores estén funcionando correctamente y sobre todo no haya problemas con el fluido del aire si tu cpu o tarjeta gráfica se sobrecalientan puede pagarse para protegerse una segunda causa es la fuente de alimentación defectuosa a veces una fuente de alimentación con problemas puede provocar apagones repentinos podrías considerar probar con otra fuente si es que tiene la posibilidad o al menos revisarla con otro técnico aquí en la descripción de este vídeo te estaré colocando una lista de fuentes recomendables y certificadas si es que deseas adquirir una nueva fuente para tu computadora como tercera causa son los problemas con la memoria ram o disco duro aunque seguramente ya limpiaste las memorias si alguna de ésta está dañada o el disco duro tiene algunos sectores defectuosos podrían definitivamente provocar fallos para ello te recomiendo ejecutar pruebas de diagnóstico para la memoria ram puedes utilizar por ejemplo herramientas como mentes y el disco duro para poder verificar algunos fallos como cuarta causa están los drivers y software asegúrate que los drivers especialmente de la tarjeta gráfica estén actualizados un conflicto en el software como un bug en adobe premiere pro en el propio sistema operativo también puede ser una causa de este problema y como quinta causa tenemos los problemas eléctricos si hay inestabilidad en la corriente eléctrica de tu casa podrías experimentar apagones para ello puedes utilizar un estabilizador de corriente o un ups que es un sistema de alimentación interrumpida en amazon puedes encontrar muchos de ellos en la descripción de este vídeo te estaré colocando algunos de ellos para que puedas proteger tu equipo de algún apagón eléctrico espero que este tutorial te haya sido de mucha utilidad si estás pasando por algo similar prueben estas soluciones y déjenme en los comentarios si le funcionó nos vemos en el próximo vídeo y por supuesto no te olvides de suscribirte a este canal activar esa campanita de notificaciones y nos vemos en otro vídeo aquí en descargándolo chau chau visita nuestra nueva página web www.descargandolo.net y descarga los mejores programas aplicaciones juegos y mucho más no lo olvides www.descargandolo.net